El día de hoy voy a comentar algunos aspectos, primero de ganadería, hablar de manera general y luego de acuerdo a mi especialidad, a mi formación como profesional en el área de la medicina veterinaria y zootecnia y particularmente en el campo de la nutrición animal, hablaremos de las necesidades, de los requerimientos de este tipo de animales en particular, que cuando hablamos de ganadería nos dirigimos básicamente a ganado de leche y a ganado de carne. Esto es hablando coloquialmente, sin embargo el finzo técnico de manera técnica serían los vacunos o los bovinos que se especializan en la producción de la industria láctea y los bovinos que se destinan, como finzo técnico, al abastecimiento de lo que sería la carne. Pero también tenemos otro grupo de animales denominados víboros, pero en particular diríamos rumiantes. Los rumiantes, el grupo de rumiantes domésticos, también incluyen a las ovejas y normalmente a las ovejas las orientamos hacia la producción de lana, hacia la producción de carne, pero ahora hay una ventana de oportunidad porque sería la producción de leche. Desgraciadamente nuestra sociedad, nuestra cultura no está encaminada al consumo de estos derivados lácteos, sin embargo ahora se ha vuelto una ventana de oportunidad en el caso de tanto de punto de vista social como de punto de vista comercial. Regresaríamos a lo que son los caprinos, caprinos orientados hacia la producción de carne y hacia la producción de leche. Igual, con una tendencia a que el consumo no es a través de leche fluida, sino a través de los derivados lácteos, quesos, dulces de leche, en fin, estaríamos hablando en ese sentido. Pero ¿qué voy a hablar acerca de esta nutrición de ganado? A través de esta necesidad que tiene la sociedad de ofertarle un sinnúmero de productos porque el organismo humano requiere de proteína de origen animal y uno de los excelentes productos para abastecer, para satisfacer estos requerimientos es la leche. Es uno de los productos ideales para el consumo del ser humano. La oferta que existe a través de los productos de origen animal. Nuestra formación como médico veterinario zootecnista está enfocada precisamente a toda esa industria para satisfacer las demandas de la sociedad. Y en el caso del ganado lechero, sabemos que cuando la lactancia natural del género femenino no es acorde o no es de alguna manera natural, la oportunidad de poder ofertar este alimento tan esencial desde el punto de vista nutricional para los infantes, para los bebés, pues la alternativa es a través de la leche de la vaca. Sin embargo, debemos de saber que hay diferentes calidades de esta leche de acuerdo al proceso. En la actualidad hay un sinnúmero de productos en una gama descremada, parcialmente descremada, sin los carbohidratos existentes que es la lactosa, pudiéramos adicionarle aditivos como saborizantes, en fin, afortunadamente o desafortunadamente la sociedad ha ido evolucionando y ahora demanda un sinnúmero de productos derivados de la leche. En el caso de la ganadería de carne, pues sabemos que el satisfactor es que el ganado se cría, se desarrolla y el fin zootecnico es la matanza de estos animales para ofertarlos como productos cárnicos. En el caso de los ovinos, en la particularidad de la sociedad mexicana, la carne está destinada a platillos típicos, ¿cuál es? La barbacoa, los michotes, ¿sí? Sin embargo, en otros países la orientación de la producción de carne de las ovejas o de los ovinos, pues está encaminada hacia ofertar cortes o derivado del procesamiento de la matanza de esos animales, se ofertan, así como podemos encontrar un tibón, un steak, una costilla, igual que la de los ovinos o de los foros que son destinados a este fin, igual en el caso de los ovinos y de los capellinos. Bien, pero ¿qué hablaríamos con respecto al desarrollo de la ganadería? El desarrollo de la ganadería en México, pues data de la llegada de los españoles, en la etapa prehispánica no había ganado, no había ganadería. Sin embargo, con la combinación de estas dos culturas, se dio obviamente un avance, un desarrollo histórico de esta parte de la zooteña, que es la que sustenta a esta producción animal, y diríamos que esta producción animal en la actualidad, pues está soportada por la alimentación. La alimentación de estos animales es algo muy particular en virtud de que este tipo de ganado se satisface sus requerimientos naturalmente con el aporte del forraje, con el pastoreo de los animales. Y aquí pudiéramos estar hablando que en la actualidad los modelos productivos o las formas de producción han ido cambiando en cuanto a estos diseños de formas de producir tanto carne como leche. En el caso del ganado lechero es más especializado, en virtud de que es más demandante en cuanto a nutrientes, y entonces estaríamos hablando del uso de forrajes, del uso de materias a partir de semillas de oleaginosas, a partir de granos o cereales, y a partir incluso en un momento dado de productos de origen animal, más aparte de todo la suplementación mineral y vitamínica, además de lo que vendrían siendo los aditivos que se hacen necesarios para modificar alguna contextualización de lo que es la dieta o ración original, o bien de la modificación de alguna característica del producto final. Y entonces, en este caso, el campo de la nutrición es uno de los sostenes o uno de los pilares para finalmente encontrar ese beneficio de los parámetros productivos, como vendría siendo ganancia de peso, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia. Si no habláramos del ganado lechero y hablaríamos de la carne, que el ganado salga en el menor tiempo posible, que la producción de esta carne sea de acuerdo a las demandas de la sociedad, y estaríamos hablando en otro programa de toda la particularidad, de todas las condiciones que debemos de cuidar de estos animales que se consideran nervivos o rumiantes de toda su fisiología y de toda esta necesidad de aportar estos nutrientes contenidos en los alimentos. Entonces, no me resta más que desearles un buen día, y en otra oportunidad estaríamos hablando de otra temática con respecto a la ganadería.